Una de las cosas que me gustan los martes es esta charla con vos, que me traes cosas espectaculares. Hoy, miedo y ansiedad. Miedo y ansiedad. Es difícil definir la ansiedad, así que vamos a empezar por el miedo. Si yo te pregunto cuándo fue la última vez que tuviste miedo, ¿te viene ahí un recuerdo? ¿O recordás un momento en el cual tuviste miedo en la infancia? Sí, sí. Yo le tenía pánico a los perros. O sea, cuando era chiquito, no sé por qué, una mambo que tenía, cada vez que venía un perro me agarró un miedo y me quedaba paralizado. Después se me fue. Pero en los últimos momentos, no sé si en los últimos meses, tuve muchos episodios en los cuales me enfrenté al miedo. El miedo es una situación de peligro inminente en el lugar. Incito, está ahí y tenés una reacción ante esa situación. Casi siempre lo podemos relacionar cuando uno te dice, bueno, pensemos en un ejemplo del miedo, te hace un ejemplo ridículo, que es, imaginate que estás en la selva o en la sabana africana y te enfrentás a un león. Todos hemos tenido miedo en alguna oportunidad de chicos, pero te pasó lo mismo. Sí, claro, por supuesto. ¿A qué le tuviste miedo? Vos en casa pensá, ¿a qué le tuviste miedo del chico? Bueno, después hay toda una temática por fuera de ese miedo, si eso dispara un trauma, pero el miedo agudo es algo fácil de discernir. Y cuando uno se enfrenta a una situación de miedo, hay una reacción del cuerpo muy marcada. O sea, hay mayor respiración, si uno analiza qué le pasa de forma interior, hay más latidos del corazón, aumenta la presión arterial. O sea, se desencadena unas reacciones fisiológicas para huir, para escapar o para pelear. O sea, te estás jugando para tu cerebro la vida o la muerte. Es como si te enfrentaras a un león. Y esa definición de miedo es bastante simple, es fácil de identificar. Pero cuando vos te preguntan, ¿te sentiste ansioso? ¿Tenés ansiedad? ¿En qué momento tenés ansiedad? ¿Cómo la definís la ansiedad? Y a mí me cuesta mucho. De hecho, nosotros estudiamos la ansiedad durante la pandemia. Y todo el tiempo que yo me preguntaba, me autoasí del test, estoy ansioso, en los últimos 15 días, me sentí con niveles de ansiedad, me cuesta visualizar el concepto de ansiedad. Así que hay una forma linda de poder verla, ¿sí? De darse cuenta que es un proceso de ansiedad con un ejemplo muy simple. Imaginemos este ejemplo del león, ¿sí? Si el león lo tenés acá, lo mirás y te va a comer. O sea, hay una cuestión natural. O sea, es un animal que te va a comer pánico total, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el león está a 500 metros? ¿Sí? O a 2 kilómetros. Si ves la melenita así, bueno, no tenés ese miedo. Pero estás ya, lejos. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Está atento todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Viene o no viene? ¿Se avivó que estoy acá o no se avivó? ¿Me va a atacar? ¿Va a atacar otra persona? ¿Estoy en peligro? Eso te mantiene un estado de alerta constante, ¿sí? El miedo no lo tenés, lo tenés lejano. Entonces estás todo el tiempo evaluando el grado de peligro, cuánto te va a perjudicar, cuántas chances tenés. Pero siempre se mantienen en el horizonte. Nunca se acerca. Entonces, el estado de ansiedad lo podíamos visualizar como ese peligro no inminente, lejano, que nos observa todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, un animal que está hoy en la naturaleza, y nosotros en el pasado? Un animal que está en la naturaleza está en peligro todo el tiempo. Claro, siempre. 24 por 7, 365 días, toda su vida está en peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en una escala trófica en la cual, en algún momento, o se tiene que comer a alguien, o alguien se lo puede comer. Por lo cual, existe todo un mecanismo de alerta que lo mantiene en supervivencia. De hecho, los animales en sociedad, cuando, no sé, por ejemplo, las suricatas, en muchos documentales, bueno, cuando uno descansa, nosotros están alerta vigilando, las cebras, las gacelas, hacen ruidos, o sea, se controlan para estar atentos todo el tiempo. Nosotros no estamos en esa condición. Hemos construido sociedades y una cultura que nos protege. Pero si pensamos en nuestra propia evolución, no en la evolución de un león o de una suricata, la humanidad, siglos atrás, sí vivía en peligro. Si uno va a cualquier muestra de arte que representa fotos de la humanidad en los últimos siglos, va a ver que casi todas tienen que ver con guerras, matanzas, problemas, enfermedades. O sea, hay una situación en la cual no nos dimos cuenta que cada vez construimos un mundo con mayor seguridad. Obviamente, muchas personas van a decir, bueno, yo también me siento vulnerable actualmente. Pero si lo comparamos, es mucho menos. Yo pensaba eso, ¿no? Y por ahí, ¿cuánta gente se siente vulnerable? ¿Tiene temor? ¿Tiene miedos? Y bueno, vivís un poco en alerta también. Absolutamente. No te digo como en la antigüedad, pero vivís un poco en alerta. Que salí de tu casa, que la puerta, que te van a enfanar, que te van a poner, que el delquete, que el del perro. Es un lío bárbaro. Obviamente. Y esa alerta que hoy lo tenemos, lo hemos heredado evolutivamente. O sea, se ha seleccionado en algún momento de nuestra historia como especie. Eso tenía un valor. Cuanto más agrarte estabas, más probabilidades tenías de sobrevivir. Te voy a meter algún comentario que por ahí tiene que ver con este. Porque vos caminás por Buenos Aires o en una ciudad grande un día en la noche y tenés miedo. Vas mirando para atrás. Y por ahí vas a otro lado del mundo que sabés que la seguridad es mucho mayor y te sentís mucho mejor. Y no estás mirando para atrás a ver quién te puede pegar un pano en la cabeza o sacás la llave y se te meten en tu casa. O sea, hay como una pequeña adaptación también en nosotros a ese tipo. Que no pasa con los animales. La evolución del ser humano no es así. La cual. Sí. Y eso sucede. Ese estado de alerta permanente con o sin razón. ¿Sí? O sea, si el león está a 200 kilómetros lo tenés en la espalda esperando. Sí. Esperándote. Hace que vos generes una conducta corporal, fisiológica alterada. O sea, cuando una persona está en la alerta constante tiene distintas manifestaciones. Algunas son fisiológicas que puede ser altos niveles de estrés. La ausencia de una comprensión real de la realidad. Imaginarse todo el tiempo que lo van a llamar por teléfono o le van a dar una mala noticia. O sea, y estar todo el tiempo en esa situación de alerta. Hay algo llamativo que son distintas conductas que tienen las personas para quedarse tranquilos cuando no tienen control. Y está bueno poder discernir porque en algún punto las vivimos con la pandemia. Cuando no controlamos, o sea, cuando no controlamos los eventos externos nos desesperamos. ¿Sí? Nuestra especie está... evolucionó para intentar controlar todas las variables. ¿Sí? Con todas las cosas que cambian. Una es la compra compulsiva. Durante la pandemia o se ve en el Caribe o en Estados Unidos con los tornados, la gente cuando hay una alerta de tornados sale y compra. Se tiene que quedar segura. ¿Qué loco? ¿Qué está diciendo? Está diciendo algo re loquísimo. Hace poco estuve en República Dominicana y le digo, ¿cuál es el gran problema? Y si el gran problema es que cuando hay una tormenta la gente se desespera. ¿Y hoy tienen... ¿Cuánto tienen tormenta? ¿Cuánto tienen tornado? Todos los años. ¿Y hoy todos los años pasa exactamente lo mismo? Es el hot sale, digamos. Pero es una conducta necesaria de intentar controlar algo que no podés controlar, que es una tormenta. En la pandemia pasó lo mismo. Antes de la cuarentena, cuando olfateábamos que algo venía mal, los supermercados se llenaron y se vendía papel higiénico. Nadie sabía ni qué era un virus, qué iba a suceder, y se vendían... Entonces tenemos una necesidad de controlar. Parte de ese control lo desarrollamos en esas compras terribles. Y después tenemos otra característica que es fascinante desde el análisis de la humanidad, que es que cuando vos estás todo el tiempo calculando estas variables, si el león va a venir, tenés un lío de probabilidades. Si estás a dos kilómetros, vine, no vine, ¿a qué velocidad vas a venir? O sea, llego a fin de mes, no llego a fin de mes. O sea, empezás a evaluar un montón de cosas y a veces no te da la cabeza para evaluar. Entonces lo que hace tu cerebro es lo que se llama sesgo de positividad. No va a pasar nada. O sea... Tranquilo. Ay, re. No va a pasar nada. No va a pasar esto. No va a pasar esto. No va a pasar esto. No puede ganar. No puede pasar. No puede perder. O sea, puede pasar. Vamos a estar bien. Esas cosas, va a estar bien. Y eso también es un sesgo que es un error. O sea, ante una necesidad de evaluar, te pasás de mambo. O sea, estás tan ansioso que decís, bueno, todo va a estar bien. Viste como te llaman por teléfono y decís, no, quedá tranquilo, todo va a estar bien. Cortás y, no va a estar bien. ¿Qué me estás diciendo? Pasa eso, es verdad. Esas conductas explican de alguna determinada manera conductas que realizamos cuando nos encontramos en este lado, en este lugar hiperalero. Está buenísimo. Es muy divertido y muy simple de ver y capaz que lo tengamos nosotros en nuestra cabeza, esa parte de tu cerebro que te dice, no, vas a dar un examen. ¿Estás preparado? Y empezás a maquinar sobre lo que va a suceder, ¿sí? Empezás a fantasear y tiene que ver con ese cálculo, con esa intención de intentar predecir ese momento. Y a veces, parte de la vida, aunque no nos demos cuenta, hemos superado casi todos los miedos. Todo, verdad. Entonces, yo parte de esa experiencia que uno tiene a lo largo de la vida es darse cuenta que uno se subió a distintas montañas rusas, a distintos trampolines y lo pudo superar. O sea, que la vida tiene esos momentos en los cuales te voy a decir, no, tenés cuidado, ¿no? Y que muchas veces depende el tamaño ese del bicho que te estás diciendo, tenés cuidado, tenés cuidado, depende de uno, de la conversación que vos tenés con vos mismo. Es monstruo tan grande como vos quieras que sea. Exacto, absolutamente. Es así. Pero lo que, vos dijiste algo, de verdad, cuando uno va a dar el examen y empiezas a dudar, estás preparado, después te tirás del trampolín y sabés que lo vas a hacer bien. Pero muchas veces pasa, yo creo que pasa con todo el mundo, un examen, salir, manejar, la persona que tiene mucho miedo a aprender a manejar hasta que el miedo se les va y saben que lo pueden superar. El caso de este dibujito que es divino, es como cuando vos aprendés a manejar, tenés la ansiedad, el miedo, no vas a poder hacerlo y de golpe te largaste y sabés que lo podés hacer y lo haces perfectamente. Sí, y después por otro lado tenemos que reconocer que si bien la mayoría de las personas pueden superar esas instancias y esos niveles de ansiedad, hay personas que no lo pueden hacer. Una persona en distintos momentos de la vida puede haber hecho todos los caminos bien, saltarse de todos los trampolines y quizás tiene un trampolín muy chiquitito y por lo que está viviendo, por una experiencia determinada, no lo puede hacer. Entonces, en esos momentos está bueno saber que existen muchos tratamientos psicológicos muy eficientes donde se puede salir, se puede observar y parte de esos tratamientos tienen que ver con la comprensión de lo que le pasa a tu cerebro que hoy se conoce. Entonces, aparte de entender ese proceso educativo que es, Che, ¿sabes lo que te está pasando en este momento? Bueno, hay una parte de tu cerebro que se llama amígdala. Esa amígdala proyecta el miedo. Lo estás encendiendo ahora de forma artificial porque está dando máquina porque tenés miedo a aquel león ese que está lejos cerca. Y te das máquina, no te deja hacer, ¿eh? Entonces, esa amígdala le está mandando mensajes a un montón de partes del cerebro y ¿por qué te encontrás frenado en la toma de decisiones? Porque hay una conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. Cuando la amígdala se enciende la corteza prefrontal actúa en consecuencia y empiezan a charlar y vos no podés. Entonces, decís, ah, eso me está pasando. Entonces, la comprensión esa, la educación de cómo son las emociones, cómo se proyectan esas conexiones neuronales, hoy las conocemos y la salida es mucho más rápida. Vos hablaste recién de la música, ¿sí? Sí. de la respiración. Un elemento fundamental es reconocer cuándo aparece en el horizonte ese león, ¿sí? O sea, cuándo está lejos y prever que vos te vas a empezar a preocupar y te vas a poner muy alerta por algo que está lejos y ver qué vos podés hacer para anularlo. O sea, para que, nada, está ahí, no va a llegar, quedate tranquilo. Pero bueno, es parte de un ejercicio y de una terapia. Miedo, ansiedad. Sí. La ansiedad, vamos a la otra parte de lo que vos decís. El miedo, o sea, el miedo está relacionado con eso. La ansiedad es esta cosa de nada, avasallarse. Los trastornos de ansiedad hoy están a full, a full, a la vuelta de la esquina. La pandemia ha traído muchísimo, es un coletazo gigantesco de trastornos de ansiedad en todas las edades y de alguna determinada manera es como un mal casi común. Lo hablábamos recién con Annalie, lo vamos a seguir hablando mucho tiempo, el tema de la ansiedad. O sea, el diálogo interno permanente muchas veces, Ana lo habló muchísimas veces, pensamientos rumiantes que no se van, que se mastican, que están todo el tiempo y esos pensamientos rumiantes muchas veces lo que hacen es aumentar un problema que era bastante pequeñito. Muchas veces esos diálogos internos son bastante injustos y se llegan a pensamientos catastróficos, que es un poco lo que plantea el dibujito. O sea, de algo que es algo común y normal, si uno le da máquina, le da máquina, le da máquina, va a hacer un pensamiento catastrófico, que es el peor diagnóstico, el peor resultado, la peor predicción. Ante esas situaciones, la mayoría de las personas vamos a tener pensamientos rumiantes y a veces vamos a tener pensamientos catastróficos, pero habitualmente uno vuelve a la realidad. O sea, le dura un momentito y dice, che, que no pasa nada. Si uno lo tiene con mucha frecuencia, si ese pensamiento está en la cabeza mucho tiempo, obviamente consultar a un psicólogo, un médico, comentarlo, charlarlo, cosas que habitualmente contamos. Yo lo vuelvo a decir, Fabricio Ballarini es un científico, biólogo fantástico que comunica exactamente perfecto, hace fácil lo difícil y es parte de Médico de Familia y nosotros te agradecemos que estés acá. Todos el 19 acá al teatro a verlo, los señores lo tienen. Se ve olvidado. Eso me generó ansiedad. Me generó ansiedad y me olvidé. Este domingo lo esperamos a las 19.30 en el Teatro Maipo. Tiremos un datito de eso. Bueno, tiene que ver un poco un domingo que el domingo es el peor día, el domingo a la noche es la depresión total, la ansiedad total. Bueno, ir a ver cuestiones que tienen que ver con aprender cosas sobre nuestro cerebro y tranquilizarse, divertirse. Casi siempre la vía que por lo menos yo tengo es contar evidencias científicas con humor, con experimentos ahí y meterte dudas, preguntas, salir, divertirte. Va a estar por primera vez la aproximación de mi hermana, mi hermana es humorista, es muy conocida ahora, nunca vino a ningún show, así que la obligué a venir a este, así que la voy a usar como sujeto a experimentar. Así que nada, va a estar... Bueno, un día traerla acá que quiero que... Queremos que venga Connie. Que me da mucho miedo, el día que venga Connie no voy a venir. Bueno, muchísimas gracias Fabricio, Fabricio, la verdad que es un placer. El 19, por el domingo, tranquilo, 19.30. Gracias, gracias por siempre. Vamos a algo importante que quiero que tengas presente, que es el tema...